En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! Y el alcalde de Arauca rechazó el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca y exigió que se le respete la vida y lo dejen en libertad lo más pronto posible. También le hizo un llamado a las disidencias de la FARC para que no le hagan exigencia económica. El alcalde del municipio de Arauca rechazó el secuestro del tesorero del Gobierno Departamental Eider Colina Ruiz y hizo un llamado a las disidencias de la FARC para que le respeten la vida y lo dejen en libertad. Es un hecho muy lamentable, es un hecho preocupante. Estos señores disidentes de la FARC no pueden seguir en ese juego sucio, diría, en estas palabras, ya que nuestro gobierno central le ha dado una oportunidad grandísima a la FARC para que se acomode en un proceso de paz y uno mira cómo gente, al margen de la ley, disidentes de la FARC, se toman por sorpresa a los ciudadanos de bien de nuestro municipio y del departamento. De verdad que un saludo lleno de nostalgia pero también de apoyo para la familia de mi gran amigo Eider Colina, para su mamá, para Luz América, para su papá Omar, que sé que es una familia humilde de nuestro municipio de Arauca, que Eider Colina necesita que le respeten la vida, que Eider Colina es un hijo, es un esposo y un hermano y que necesita que se venga hacia nuestra ciudad capital. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadawí, le hizo un llamado a las disidencias de la FARC para que respeten a las personas del departamento de Arauca. Los señores disidentes de la FARC lo único que me resta es decirles que respeten la libertad de las personas, que respeten sus patrimonios y sobre todo que respeten su vida. A los disidentes de la FARC hay que decirles que Arauca los rechaza y que Arauca lo que necesita es que ellos se sometan al proceso de paz que está dando nuestro presidente Duque. Este mensaje también va para los señores del ELN, hombre, que ya dejen de estar intimidando a nuestro departamento, a nuestro país, al municipio y que entren en esa tónica de acogerse a los procesos de paz que le está ofreciendo nuestro gobierno. Que dejemos que Arauca se una como tiene que ser, que ojalá pasemos unas navidades en paz y un próspero año nuevo sin la presión de estos dos grupos, de los señores del ELN y de los disidentes de la FARC. El burgomaestre de los araucanos le exigió a los disidentes de la FARC para que no le hagan exigencias económicas a esta familia araucana. Como araucano, como alcalde, lo único que les pido es que lo suelten rápido y que le respeten la vida y que no le hagan ningún condicionamiento económico a la familia Colina, a la familia Colina Ruiz, porque de verdad que es una familia humilde, trabajadora en el municipio de Arauca. Que le respeten la vida y que de una vez por todas le den esa libertad a nuestro amigo Eider Colina. Como alcalde, rechazo categóricamente este hecho vil y un hecho cobarde contra la libertad de una persona. También le preocupa a la máxima autoridad del municipio capital la falta de puestos de control en las vías del departamento de Arauca por parte del Ejército Nacional. Pues una preocupación grande, pero estos son bandidos que están al acecho de cualquier descuido de nuestra fuerza pública. Y de verdad que estamos con un problema internacional que es el río Arauca, Carlos. El río Arauca permite que los delincuentes nos hagan los delitos acá y que en un minuto estén al otro lado de la frontera, donde en estos momentos ustedes saben que no hay orden, que no hay gobierno, que no hay seguridad y que no hay una colaboración con las autoridades colombianas. Por eso, pues delinquir en la frontera de Arauca es muy fácil, ya que tenemos un río con dos soberanías, la colombiana y la de los hermanos de Venezuela, pero que allí no nos prestan la ayuda de vida. Por eso, nuestra policía, nuestra armada, nuestro ejército y la fiscalía estamos haciendo todo lo posible para ver si digamos con el paradero de estas personas que cometieron este hecho tan aberrante como es el secuestro del señor Colina. Los operativos en la zona de frontera continúan con el fin de ubicar a los captores del funcionario del gobierno departamental.